Christina Koch y Jessica Mayer hicieron historia después de completar la primera caminata espacial de mujeres de la NASA fuera de la Estación Espacial Internacional. Las astronautas estadounidenses reemplazaron una unidad de carga de baterías solares, además de realizar tareas en preparación para futuras caminatas espaciales. La tarea que las mantuvo fuera de la estación fue completada en 7 horas y 17 minutos. La caminata había sido anunciada por la NASA el pasado lunes y forma parte de un proceso más amplio que busca sustituir viejas baterías de níquel hidrógeno por nuevas unidades de ión de litio, las cuales tienen mayor capacidad. Koch, quien cumplió su cuarta caminata espacial, lideró a Mayer, quien por primera vez salió de la estación. Durante la primera caminata espacial de mujeres, Koch y Mayer recibieron una llamada del presidente Donald Trump desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington. Trump estuvo acompañado por el vicepresidente Mike Pence, el administrador de la NASA, Kim Redenstein, y su hija Ivanka Trump. Christina Koch, quien llegó a la base espacial el pasado 14 de marzo, también está en camino de establecer un récord para el vuelo espacial más largo de una mujer el próximo año, cuando complete su misión con un total de 328 días, 40 más que el astronauta Peggy Whitson, quien estuvo fuera de la Tierra 288 días.